Es un lugar de una facultad donde se hacen investigaciones para plantar arroz y ya lograron variedades especiales para crecer en terrenos que no están inundados. Porque el arroz se planta en lugares inundados solamente, ¿no? En China, ¿viste? Aquí es todo un pantano. Estamos lavando los platos. ¿Los platos? ¿Los platos? Los platos, bueno, y otras cosas más. ¿Otras cosas más? ¿Cómo otras cosas más? ¿No es lo que estoy limpiando? Bueno, estás limpiando el horno. El horno es lo que está dentro. Perdón, no sé cómo se tiene esa...